En el año 53, Rafael López Aliaga señaló que en estas elecciones municipales postulan los delincuentes de siempre. En San Juan de Lurigancho invitó a la población a participar más en política. ¡Forti sí, burro no! ¡Forti sí, burro no! Rafael López Aliaga cuestionó, sin precisar nombres, a alguno de sus rivales en la carrera electoral. Miren las alegraciones que van saliendo, ¿no? Uno está progresado por asesinato, el otro por violación y más cosas, o sea, eso es lamentablemente, dado que la gente no se involucra en política, la gente que chambea, ¿no? Entonces le dejamos la política pues servida a los delincuentes de siempre. En la zona de Casablanca, en San Juan de Lurigancho, López Aliaga reiteró la propuesta, que se ha convertido en su caballito de batalla en la lucha contra la delincuencia. Para alquiler, ya que me asegura que no me roban las partes, de 10.000 motos para todo Lima, de las cuales 2.000 por lo menos tienen que venir a San Juan de Lurigancho y prioritariamente a zonas como Casablanca, ya que esté patrullando las lomas y todo. La gente, en especial los niños, pedían el autógrafo del candidato de Renovación Popular, quien aseguró que su único interés es servir a la población de Lima. He trabajado toda mi vida, pero estos cuatro años que vienen y más, ya verá Dios lo que quiere de mí. Lo quiero dedicar justamente a los cerros de Lima, porque es amor, pero también tiene su genio. Rafael López Aliaga aseguró además, que de ser electo alcalde de Lima, promoverá las ollas comunes, a fin de lograr el hambre cero en la capital. Gracias por ver el video.